Virgen del sufragio amada, glorioso es el día de hoy. Eres la luz de venidor que siempre nos ilumina. Os digo con mucha emoción que sus vientos han desestado. Vamos a celebrar las con alegría viviendo momentos maravillosos que jamás podremos olvidar. La reina mayor, yo y todas nuestras damas, acompañadas por los mayores. Como parciales con los mayores que trabajan sin descanso, siempre estaremos a tu lado en esta hermosa ofrenda, donde te regalamos muchas flores. Venidor y que las flores te mando un beso muy grande y te pide tu bendición. Te ofrezco mi vida y mi corazón, celestial patrón del venidor. Es maravilloso ser tu reina y cantil. Jamás olvidaré este año mágico que he vivido junto a ti. Soy muy feliz desde el sufragio y nunca olvidaré el día de hoy. Esta luz maravillosa entre todos estos estros, tú brilles sobre los estrés. La teua reina chicoteta, donde van a un nivel, pao, amor y salud, pero a toda la tierra. Y me leíste a veridor el nuestro pobre tan volgúz, que es el mes morir del món. Pequeña soy, virgen mía, pero grande y fuerte quiero que se oiga mi voz. Mis palabras van dirigidas a ti para decirte, mi señora, que te quiero con todo mi corazón. Virgen Santa del sufragio, nuestra patrona se irás. Y en venidor, como madre, tú por siempre reinarás. Venidor, quiero ofrendarte el tesoro de su fe. Quieres siempre, siempre amarte, ay madre, protegeré. Hoy más que mai, estos besos del teu himne han cobrat sentit y estoy segura que todo el pueblo venidor te ha podido sentir propio como yo. Mare de Dios del sufragio, no hay palabras para describir la gratitud y el gox de ver tantos venidormes remits para celebrar las teas festas mayores. Después de dos años sin poder viure en el seu máximo extender, hoy podemos decir con alegría y emoción que hemos vuelto. Y hemos vuelto con más fuerza que nunca para poder ofrendarte. Mare de Dios Santa, las festas que mereixes, las festas del retornamiento. Estimado señor alcalde, vellidor de festas y autoritats, president y comisión de las festas mayores patronales 2022, presidenta de perpetuidad, reina infantil y cordonor infantil, cordonor mayor, president y la asociación de prenses verdes del sufragio, camareras de la Mare de Déu del sufragio, mariners de la Mare de Déu, costales de Sant Joan, asociación cultural y recreativa La Barqueta, abanderar, mayores de nom, entidades festeres, culturals, civils y eclesiásticas, pregonera, pobles de Benidorm, bona amica a todos. He querido que mis primeras palabras en este acto tan emblemático sean para transmitiros toda la ilusión y entusiasmo con el que inicio estos días gloriosos de las festas mayores patronales de Benidorm. Para mí, además, es un anhelo inmenso que llevo esperando desde que el pasado mes de enero fui elegida y coronada reina mayor. Gracias, pueblo de Benidorm, por haberme concedido este honor que recordaré con orgullo el resto de mi vida. También quiero felicitar a mi querida reina infantil, lo he, que como siempre nos emociona con su precioso beso y su sonrisa, la cual ilumina toda esta plaza. A mi corte de honor mayor y a la corte de honor infantil, las cuales nos han acompañado durante este año tan especial para todas nosotras. Finalmente, expresar mi gratitud y darle mi más enhorabuena a mi presidente, mi comisión y a la Concejalía de Fiestas por organizar tan espectacularmente nuestras fiestas. A lo largo de estos meses, la alegría de poder vivir esta celebración como reina ha quedado impregnada con una gran sonrisa. Una sonrisa la cual he llevado conmigo a todos los actos y llevaré conmigo todas estas fiestas. Porque esta es la emoción que se siente después de dos años esperando pacientemente a que el vidor se vuelva a inundar con su música, sus luces y volvamos a ver a la Virgen con sus preciosos mantos. Volguts veïns i visitants, compartís el meu entusiasme amb vosaltres i vos animo a que disfruteu intensament d'esta commemoració infestada d'actes festius, tradicions i emoció. Em dirigís especialment a tots els joves i vos convida a descobrir unes festes plenes de diversió, però també de folclore i tradició. Actes com el de avui, el meu preferit des que era xicoteta, la significació de la trobada de la nostra mare de duro de sufragi. Gràcies a la barqueta per traslladar-nos una vegada més a 1740 i mostrar-nos la nostra història i l'origen de la nostra patrona. I gràcies a totes les persones que col·laboreu estos dies per acostar-nos l'esplendor de les nostres festes en tots els seus arts. Processons, concerts, cercabiles, actes religiosos, copletes, polva, carrosses, rum i color. Poble de venidor, de tot cor vos desitja bones festes majors patronals. I ara, acompanyem-nos tots amb la veu. Vista la Mare de Déu del Sofrate! Vista! Vista Sant Jaume! Vista! I vista a Benidor! Vista! Gloriós apòstol Sant Jaume, patró de Benidor, autoritat, Aila, reina major, Chloe, reina infantil, president perfecto de la comissió, president de la comissió de festes majors patronals, majorals i majorales, president de l'Associació de Peines i Peinistes, Abanberat i Família, majorals d'Honor, camareres de la Verge, senyor retor, mariners de la Mare de Déu, costalers de Sant Jaume, Asociació Recreativa Cultural La Barqueta, entitats festeres, senyors i senyors, amics, molt bon amics. José Vicente, estimado presidente de la comissió de las fiestas mayores patronals, majorals i majorals, permitidme mi más sincero reconocimiento i felicitació per la organització de nostres fiestes. Gràcies per l'inmenso honor que me habéis concedido al nombrarme pregonera, de las fiestas, nostres fiestas, que este año son más especiales todavía para mí, pues hace precisamente 50 años que fui reina mayor, aunque en mi memoria es como si hubiera sido ayer por los momentos tan maravillosos que disfruté y que cada año recuerdo con mucho cariño. Viví con gran emoción la llegada de la comisión de fiestas del año 1972 a casa. ¡Qué nervios! Y nunca olvidaré la propuesta que hicieron a mis padres, que yo fuera la reina mayor de las fiestas. Me sentí flotar, como en una ensoñación, yo, la representante de las mujeres de Benidorm, y acompañando, nada más y nada menos, que a la madre de Beaudet Sofragil. No daba crédito, ni en mis mejores sueños. No solo fui feliz por mí, por la ilusión que me hacía, lo que más feliz me hizo fue ver la alegría de mis abuelas, ambas mujeres muy devotas de la Virgen del sufragio. Días después de mi elección, supimos que también habría una reina infantil, Maricarmen Sush, con la que mantengo un estrecho lazo de amistad, y a la que desde aquí hoy mando un fuerte abrazo. También quiero mandar un cariñoso abrazo a las seis damas mayores que me acompañaron, Paqui, Angelita, Emilia, Babi, Mariló y José Famari. A las dos damas infantiles, Yolanda y Vicky. Y, cómo no, un beso muy fuerte a los mayorales y mayoralas del 72. Os tengo que contar, a los que no lo vivisteis, que las fiestas eran muy diferentes. No había peñas, no había tantas comisiones festeras, era todo más sencillo, pero tan bonito y emotivo como ahora. Sí, eran unas fiestas por todo lo alto. Había bailes, pasacalles, ofrendas, misas, carrozas, conciertos, todo muy entrañable, y por supuesto, muy divertido. Pero lo que más me emocionó ese año, y cada año me emociona de las fiestas, es acompañar en procesión a la Virgen y a San Jaume, y especialmente la misa de difunto, a la que nunca he faltado. Pero haciendo honor a la verdad, he de decir que más allá de lo que me emociona, lo que me entusiasma, es la despertar, el sonido y el olor de la pólvora me estremece. Aquel año sacamos por primera vez el traje regional, que ha ido evolucionando hasta el que lleváis vosotras ahora, reinas y damas. Reinas, Aila y Chloe, y Cortes de Honor, de las Fiestas Mayores Patronales 2022. Sois la constancia de aquello que empezó hace 51 años, promovido por unos mayorales y mayoralas que creyeron que la mujer tenía que ser protagonista de las fiestas. Vosotras sois la representación del pueblo ante nuestros patronos, las herederas de nuestras tradiciones que trascienden de generación en generación. sois la garantía de que las fiestas de nuestro pueblo tengan continuidad en el tiempo. Ahora toca hablar de Benidorm y sobre todo de ti, madre del sufragio, nuestra patrona, nuestra señora. conmemoramos un hecho trascendental, real e histórico, la llegada de la Virgen del sufragio al encuentro con su pueblo el 16 de marzo de 1740, según consta y se documenta en el Archivo General de Simanta. Fue al atardecer cuando se avista una nave a la deriva fuera de la bahía de Benidorm. Va sin tripulación, mando ni arboladura. Un grupo de marineros valientes salieron al rescate de la nave perdida y con esfuerzo e infantigable lucha durante toda una noche consiguieron remolcarla y traerla hasta la playa al amanecer. La barca, salvada del embate de las olas, no contenía en sedes de valor a excepción de una figura de la Virgen con niño Jesús en los brazos, colocada en la copa de la embarcación. Unos días de incertidumbre sobre el que hace y ante el temor de que se pudiera producir alguna epidemia, las autoridades decidieron quemar los restos de la nave. La imagen se salvó milagrosamente de la quema. Desde entonces, la Virgen del sufragio está y es de venido. Virgen del sufragio, nuestra patrona, que con nosotros quisiste habitar, náufraga rescatada del mar, nuestra Virgen nunca nos decepciona. La que su protección nos proporciona, la Virgen que vino para ayudar, la que nos une y nos vuelve a juntar, nuestra Virgen nunca nos abandona. Siempre he pensado que fuiste tú, señora, la que eligió quedarse con nosotros, como después lo han elegido los hombres y mujeres que conforman el venidor de hoy. Volviste a la mar con motivo del 25 aniversario de la coronación de la Virgen de los Desamparados, en 1948. El entonces párroco, don José Alba Alba, relata en su crónica del viaje de la Virgen del sufragio a Valencia, como todo el pueblo salió a despedirla. Tres barcas, la de Vicente Iborra Bisantor, la de Pepe Osblat y la de Vicente Orozco Chorroy, querían llevar a la Virgen en su travesía, pero sólo una podía hacerlo, y la afortunada fue la joven Esperanza de Vicente Orozco. Todas las personas que quisieron tuvieron la oportunidad de acompañar a la Virgen hasta la punta del caballo, embarcaciones, botes y yaúd por mar y venidormenses a pie. Y hasta Valencia fue escoltada por el dragaminas de la Marina Española el Nervión. A su llegada a Valencia, la Mare de Deus fue recibida con flores, música, pañuelos y con el sonido de sirenas. Tras ser acasajada por una compañía de infantería de Marina, fue trasladada a la Capilla del Cristo del Grau y de allí, en procesión, al Colegio de Santo Tomás. Durante una velada anterior a la ofrenda a la Virgen de los Desamparados, un grupo de venidormenses reunidos en la capilla recordaron la llegada de la Mare de Deus a Benidorm. Proclamaron la protección de la Virgen sobre la gente del Mar, pescadores, almadraveros y marinos mercantes. Contaron que estos últimos de sus viajes por todo el mundo traían a sus casas porcelanas de Siam, mantones de Manila, chucherías de la China, jarrones de Japón, esencias de la India, café de Brasil, tabaco de La Habana, idolillos de México, oro y plata y toda clase de especias producían curaciones, salvamentos de naufragios y milagros. El domingo, 8 de mayo, día de la celebración de la Virgen de los Desamparados, tuvo lugar la misa y la procesión en la que las personas de Valencia ovacionaban y aclamaban a la Virgen de la Barqueta, que fue la más popular. A su regreso, en la punta del caballo, esperaban todas las embarcaciones del puerto. El recibimiento del pueblo de Benidorm fue apoteósico. En la despedida, el comandante del Nervión hizo entrega a la Virgen del Sufragio de una cinta negra con letras en oro y dijo, Señora y Virgen del Sufragio, es para mí el máximo honor poder ofreceros esta modesta muestra del gran amor que toda la tripulación de este barco de la Armada os profesamos. Os hemos escoltado con verdadero cariño y puedo deciros que para un marino de España no puede haber honor más grande que este de acompañaros. En 2001, la Armada Española también te recompensaría, Señora, señora, otorgándote la cruz al mérito naval, la más alta distinción que se otorga en el ámbito militar de este cuerpo y que luces en tu pecho por tus propios méritos y llena al pueblo de Benidorm de orgullo, gloria y honor. Pero muchas más son las distinciones que has recibido de tu pueblo, patrona canónica de Benidorm desde 1925, alcaldesa perpetua por acuerdo plenario en 1980 y la insignia del Senado que te impuso mi padre y que llena de alegría a mi familia. Mare de deuda del sofraje que al costado de San Jaume el apóstol, patrón de Benidorm, protegido al nuestro pueblo. Benidorm es el sol naciente que nos saluda por la playa de Levante y en el ocaso en la playa de Poniente. Benidorm es la que veu, escolta, viu y se en la mar. Benidorm es un paraje de sense igual belleza. Benidorm és la profunda veritat d'un constant progrés, un som i somiat per tots. Les nostres festes patronal són per a recordar els nostres arrets, que són llits per a construir el futur i per a sentir i agrair el que som. Protegim la nostra cultura perquè és la memòria i el futur del nostre poble. Una bona costumbre és més fuert que una ley, deia el gran poeta Eurípides. Nuestras tradiciones nos acompañan, fortaleciendo nuestra identidad. Son la relación, el encuentro, el hermanamiento, la participación con los demás, con respeto, amabilidad y cariño, és lo que nos confiere nuestra peculiar señal de identidad, en especial en nuestras fiestas patronales. És la actitud, tanto individual como colectiva, de nuestro querido pueblo la que hace posible que seamos lo que somos, una ciudad abierta y solidaria. Somos convivencia pacífica, cosmopolita, creemos en la igualdad, en las relaciones sociales, en la calidad en el servicio, en la integración. Somos patrimonio turístico de la humanidad, la ciudad donde más nacionalidades distintas residen, el paraíso tan querido y visitado, porque somos excelentes anfitriones. Venidor es la aventura, un millón por celebrar la festa de la vida. Gracias, madre y patrona, virgen del sufragio, la que siempre nos premia engrandeciendo la gloria de nuestro pueblo. Madre del sufragio, en tría encontramos descanso a nuestras fatigas. Virgen del sufragio, que intercedes por nosotros, ayúdanos en las pruebas de la vida. Virgen del sufragio, que solicitamos nos libres de peligros, extendiendo sobre nosotros tu divina gracia. Madre de deuda del sufragio, ampáranos bajo tu manto y llévanos a buen puerto. La gran señora de venidor, la madre de todos, aquí estamos tus hijos, celebrando contigo, festejando por ti. Quiero recordar a todos los venidormeses que llevamos en el corazón, pero que ya no están con nosotros, están contigo señora, y fueron ellos los que nos enseñaron a quererte, venerarte y respetarte. Y como no, a otros muchos que por motivos de salud, trabajo, estudios u otras circunstancias no nos pueden acompañar, pero estos días te tendrán más presente que nunca, a ti señora y a tus fiestas. Que nos renueve en estas fiestas patronales el tronar de las masquetas, los actos solemnes de homenajes, las ofrendas, los desfiles, de asociaciones y peñas, los conciertos y festivales que con cariño y trabajo han preparado, mayorales, mayoralas y peinistas. Muchas gracias, muchas gracias a los mariners de la Mare de Déu, a los costalers de San Jaume, a las camareras de la Verde del Sofraje. Gracias, muchas gracias a la Asociación Cultural de la Barqueta que mantiene viva nuestra historia. Gracias, muchas gracias a los músicos que alegran nuestras calles. Llegó la fiesta mayor, nuestras fiestas patronales. del pueblo de Benidorm son las fiestas principales. En las calles la alegría, todo el mundo está contento, llegó el esperado día, huela la fiesta en el viento, que viva el apóstol Santo San Jaime, nuestro patrón, al que le rezo y le canto y llevo en el corazón. Que viva nuestra patrona, nuestra virgen del sufragio, la que no nos abandona, la salvada de un sufragio. Ya sé que el afán por la fiesta os devora, termino el pregón y ya no hay más demora, llegó la fiesta, eso y comienza ahora. Pobre de Benidorm, como pregonera, proclame el inicio de las festas. Visca la Belga del sufragio, visca San Jaume, visca Benidorm, visca el inicio de la presidencia, el inicio de la presidencia. Mare de Déu del sufragio, senyor president, de les festes majors patronals, les nostres reines, autoritats, don Juan Antonio, representants, entitats, de todos tipos de Benidorm, de los escórdos, pobre de Benidorm, pública en general. Benidorm quiere ofendarte el tesoro de su fe, reza el himno de los escórdos de los escórdos de los sufragios. Y eso hemos venido a hacer hoy. Hablamos a veces a la ligera del tiempo, hace tanto tiempo que no lo celebramos, 36 meses sin vernos aquí tal día como hoy y con tanta gente como hoy nos acompaña. El tiempo también nos ha acompañado, el climatológico y también tenemos que dar gracias. Uno piensa cuántos miles de personas habrán pasado hoy por aquí y en cada flor, en cada pétalo, en cada ramo, en cada rezo que le hemos trasladado que pensábamos todos los que hoy hemos acudido. Hoy toca estar sin duda con aquellos que ya no están, incluso con los que ayer mismo estaban con nosotros, que querían venir hoy a esta ofrenda por cualquier circunstancia no han podido hacerlo. Somos muy afortunados, somos muy afortunados porque tenemos un gran pueblo y tenemos a la mejor patrona, somos muy afortunados porque tenemos a Aila y a Chloe como reina, tenemos a sus cortes de honor. Cuánta emoción, cuánto he vivido, queridas Chloe y Aila, y yo estoy abrumado. Vuestras palabras eran hoy las palabras que hubiera querido decir cualquiera de los que ha vivido con tanta intensidad, no solo este acto sino esperado estas fiestas. Creo, madre, que son las fiestas más esperadas. Hemos esperado mucho, pero ha valido mucho la pena. Ha valido la pena también escuchar a Ángela Barcelona-Martorell en un precioso pregón. Ángela ha hablado de su vivencia personal, la familiar, lo vivido, lo palpado, todo aquello que le ha acompañado en su vida, en un hogar de venidormeros que le inculcaron esa devoción a la madre de Eduardo Sufragia y a San Jaume Acosto. Pero ha hablado también de su historia, querida madre del Sufragia. Ha hablado de todo aquello que este pueblo que quizás sin saberlo te esperaba ha podido vivir en ese punto de infección que supuso ese 16 de marzo de 1740. 282 años ya y hay que ver cómo es posible que esta ciudad que es un destino turístico líder mundial, que es una gran urbe en la cual conviven miles de personas de distintas procedencias con un trasiego infernal a veces con muchísima actividad unir y venir cómo puede hacer que en siete días en estos días de fiesta nos recojamos pongamos a nuestra patrona y a nuestro patrón en el centro y vivamos con tanta intensidad la fiesta que es celebrar la vida. Valoremos las cosas que en realidad valen la pena. Sepamos cuál es nuestro norte, cuál es nuestra guía y pongámonos siempre en disposición de darle gracias a ella. ese es mi deseo junto con el deseo de que tengamos unas excelentes fiestas mayores patronales. Querido Pepe, José Vicente Fuster, presidente, quiero hoy sincerísimamente darte el mayor aplauso que se pueda dar a ti y a tu comisión por el esfuerzo que habéis hecho y las buenas fiestas que nos estáis haciendo y nos vais hacer vivir y pasar y al pueblo de Benidorm ya cuando nos visiten que sigamos ese torrente de devoción que hoy ha invadido las calles de Benidorm que lo hagamos en paz y convivencia. Benidormers, poble, tots a una veu, visca la mala de Dios del sufragio, visca, visca Sant Jaume Apóstol, visca, y visca Benidorm. visca, buenas festejas.